A ver, realmente lo que es el puente no lo hemos tocado. Si te quieres poner ahora a Hugo, yo es para ver lo que han puesto. Ataque de precisión. Entrega de munición, me encanta eso. Eso sí que me ha molado. Es que para ataque de precisión quedan 20 minutos, tío. Oye, ¿del punto de Remagen se puede disparar a la capilla? Eso también hay un problema. Si montas un cañón anti-tanque puedes disparar a Remagen a la capilla. Mucha suerte. Veremos a ver lo que dura el camión en el puente. O sea, es que os va a coger un AMG y os va a hacer trizas tú. De hecho, están llegando ellos antes. Pues, hacelos fuertes allí. Yo mientras me voy preparando la defensita. Te has metido unos destellos rarísimos con el fuego, tío. Ah, espérate. Que el punto no es... O sea, el punto a capturar está en su zona. Oh, joder, tío. Qué liada, ¿no? En su zona y en una esquina que mira solo la zona de capeo, mira cuál es. Qué cosa más rara, tío. Oye, ¿habéis perdido el punto? Hostia. Pensé que lo habías capturado. Bueno, yo os tiro unos estos. Claro, porque el otro es el agua. Su puta madre. Qué bien hecho está. Ahí tenéis un avión. Hola, hola. Sí. Uno aquí. Lo marco uno como ligero. No, pero esos son camiones, creo. Han redacturizado el semioruga americano. A ver esto de que se puede girar la torreta. Sí, se puede solo en el americano. Sí, en el americano. En el amleman, ¿no? ¿Habéis visto los rayos estos campos estos, tío, de la luz? Yo los veo súper incómodos. Y al semioruga, tío, se atranca con las vías del tren. ¿Para qué coño...? Ahí van de reconocimiento, ¿eh? Vale, copio. Recubra, a ver si lo veo. Uh, no se habría de decirte... Bueno, va a bombardeo, ¿eh? Y voy a tirar también... Hay un ca... ¡Uy! What the fuck? Hay un cañón antitanque por ahí, ¿eh? ¡Hala! De estado de camento, enemigo destruido. Hostia, como comandante te puedes meter en el semioruga, agacharte y gestionar todo desde dentro. Me encanta. Parece que capturamos esto. Si no se salen del círculo, sí. Ese no es mío. Hay enemigos cruzando por aquí, atrás. Tienen que tener un spawn por esa zona. Ah, no tienen. O... No, mierda, tío. Mientras la recargas no te puedes agachar. Vale, casturado. Yo creo que si noto el juego es más fluido. Hay uno dentro de la ca... Hay un opión rojo. Va, pero es que no se puede subir por las rocas. No sé si me lo he cargado. No. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué agresivos! ¡Qué agresivos! Pico, ¿estás en directo? Sí, turrita, por. Nada, nada. Para que veas ahora una cosa. Cuidado. 35, 35, 35. Casi, casi, casi. Chimón. Agierro. Ojo, que me va a cargar a todo, Dios. Pero bueno, ya verás qué risas. Atento, ¿eh? Atentos a la línea de alemanes. Acá has tirado bombín. Bombín, no. A meta de aliento. ¡Uh! Me ha estado aliado. No pasa nada. Lo que cuesta el papel. ¡Patata! ¡Patata! Voy a ver si logro encontrar el garrisons. Con unos prismáticos. La verdad es que 500 por el ataque ese es una pecha, ¿eh? Mira, hay uno. Vale, creo que lo tienen ahí. Marca de observación. Que no sabría exactamente dónde están saliendo. Sí, me ruga. No sé, me ruga, ¿no? No, tío. Si ves que te viene ahí... Es un tiger mirando para artillería, ¿eh? Cuidado. O sea, ahora mismo está mirando para vosotros. ¡Shh! ¡Buba, buba, buba! No te muevas, no te muevas, buba. No te muevas, gente. ¡Uy! Vamos. Un ataque de precisión. A ver si se está quieto. Y le podemos... Baja un panzer. Creo que es un panzer. Vale, ahí quieto. ¿Se está quieto o...? Sí, se está quieto. Ataque de precisión. Y ahí que va. Vamos a ver el ataque de precisión. Otra vez. Porque ya lo tengo grabado. Ataque de precisión en el camino. ¡Fuera! Ataque de precisión en el camino. ¡Uh! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Ataque! ¡Oh! No se lo ha cargado, tío. Coño, es verdad. Hostia, qué rayada, tío. Y tampoco se carga la gente que hay al lado. ¡Uah! Pues menudo mojón si no se carga directamente los tanques ni nada de eso. Pero se supone que esta va para eso. Y para cargarse Garrison. Pero vaya. ¡Uh! Bueno, a ver. ¡Dios! ¡Qué tiro te ha llevado! En la pechadumbre. Las piedras estas... Nada hay de la china. Bueno, pues parece sí. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no. ¡Oh! No me ha matado. What 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 Eso tampoco Qué poco mortíferas han hecho Las estas ahora Bueno, pues nada